Entre los turistas que visitaron el Centro Histórico de Tlaquepaque este fin de semana, se pudo observar a un grupo cercano a 20 familiares de personas desaparecidas, quienes pertenecen al colectivo Luz de Esperanza, quienes llevaron a cabo una pega de cédulas de búsqueda para hacer visible el problema social que existe en Jalisco y en ese municipio. Los familiares colocaron las cédulas con los datos de algunos de sus desaparecidos para que si alguien tiene alguna pista para localizarlos, se los haga saber. Héctor Flores, secretario del colectivo Luz de Esperanza, explicó que en Tlaquepaque se han encontrado con obstáculos por parte de la policía municipal y de regidores, así como de la presidenta municipal. Nosotros seguimos defendiendo la misma idea, la difusión de cédulas de búsqueda también es un acto de búsqueda en vida y esperamos que las personas que vienen aquí, si ubican alguno de los muchachos o las muchachas, se puedan comunicar de manera anónima y dar alguna información. Y aparte, la parte de sensibilizar a la sociedad. Desgraciadamente las familias cargamos con un prejuicio muy grande, también debido a un discurso de mucho tiempo de que si al desaparecido le pasó algo es porque en algo andaba, como si merecieran estar desaparecidos. Los activistas recorrieron las calles peatonales de Independencia y Juárez en la zona turística y llamaron la atención de algunos paseantes. Ruth Alejandrina Santiago, hermana de Guillermo Santiago Toribio, de 44 años de edad, quien desapareció en un viaje que hizo a Zamora, Michoacán, relató que algunos visitantes se sorprenden con el tamaño del problema de desapariciones que se vive en Jalisco. Mucha gente se asombra, se ve asombrada por la cantidad de desaparecidos que hay aquí en Jalisco. Nos preguntan, nosotros les respondemos con la verdad que realmente vivimos en un estado muy inseguro, que deben de tener cuidado, que deben de tener sus reservas por la situación que se está viviendo en Jalisco y de la cual no se quiere hablar. Porque como ya está visto en algunas otras partes, ponemos las cédulas de búsqueda y luego, luego las quitan al día siguiente o nos dan dos, tres días. Al corte de mayo del presente año, Tlaquepaque tiene una cifra de 1.550 personas desaparecidas, más que los 1.360 que tiene el municipio de Tlajomulco. Las cinco zonas donde hay más desapariciones en Tlaquepaque son la nueva central cabinera, Santanita, Las Huertas, Francisco y Madero y San Martín de las Flores. Con imágenes de César Cortés, UDGTB Canal 44, Ignacio Pérez Vega.